Si tienes una propuesta, no tienes que quedarte callado, porque las ideas en la libertad no existen. No solo quejarse de hacer cosas, lo que sea, hay que hacer algo, cada uno lo que pueda, lo que quiera. Nadie va a morir de ortografía, ni de educación, pero la ortografía es un reflejo de la educación, y la educación está detrás de todos los problemas. Se me ocurrió tomar el acento como un símbolo, un pequeño manifiesto en cada acento pegado. Respeto por las letras, por nuestra lengua, por nuestra cultura y por las calles. Es una manera de decir, la calle es nuestra. Escribir bien significa respeto al interlocutor, a quien estás hablando, a quien le diriges tu mensaje. Abrí un blog donde subía todas las fotos que yo tomaba de las correcciones, un proyecto de calle que se difundió en línea. La ortografía no es la perfección, ni una falta, ni dos, ni ninguna. La ortografía es una actitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!